Un esfuerzo de bienvenida que le dan sobre todo el ala peronista del PRO a Miguel Ángel Pichetto. Se sabe, o podemos deducir, el menú será asado porque se citaron en una parrilla, pero que más se sabe hasta ahora, lo sabe seguramente Javier Lozano que está en el lugar. Hola Javier, contanos. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Y lo que se sabe es que hay hambre, por lo menos hay 30 invitados a esta parrilla donde los muchachos peronistas de Cambiemos están homenajeando y dando la bienvenida formal al senador Miguel Ángel Pichetto. Vamos a repasar seguramente el menú, que ya lo tenemos, también quienes están. Y algunos nos sorprendemos que no sabían que eran peronistas, pero bueno, vamos a integrarlos a esta rama de Cambiemos a partir de la euforia o de la alegría que les dio que Miguel Ángel Pichetto se haya sumado como invitación del presidente Mauricio Macri a integrar la fórmula presidencial como precandidatos para las elecciones. Están entre otros el ministro Frigerio, Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Eduardo Amadeo, Federico Salvay, jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, Gustavo Ferrari. Hasta aquí, por lo que yo recuerdo, son todos peronistas, o de distracción peronista y de origen peronista. También vimos entrar a Alejandro Finocchiaro, también ministro de Gabinete Nacional, Daniel Lipovetsky, acá la primera sorpresa, también Julio Garro, el intendente platense, Martiñano Molina, el intendente de Quilmes, yo no sabía que era peronista, pero bueno, se ha sumado a este almuerzo. Santiago López Medrano, también de la provincia de Buenos Aires, Luciano Laspina, el diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuestos, sí, con origen peronista. Recién vimos llegar al tucumano Ayala, también sabíamos que había integrado la fórmula con Cano en la anterior elección de Tucumán, y Joaquín de la Torre, quien era intendente de San Miguel, y también está en el gobierno de María Eugenia Vidal. Y como vos dijiste, el menú, por lo que ha trascendido, es bien de parrilla, ¿no? En este carrito de la costanera, los platitos, que tiene muchos años, ya desde la década del 60, aquí en Costa del Norte, y que también para Mauricio Macri era un lugar habitual cuando era presidente de Boca. Venía muy seguido acá, y la última vez que vino fue después de ganar la elección del año 2015. Vino con su esposa, Juliana Aguada. La característica es que todo el mundo come como una barra, pero en este caso alquilaron un salón o reservaron un salón para esta cantidad de gente. Y lo que hemos podido saber es que el menú es empanadas, chorizos, proboleta, asado, bueno, nada que sorprenda. Ensaladas, vino tinto, aguas saborizadas y también agua mineral. Esto es lo que ha trascendido, nos falta el postre. Pero cuando llegó... Y flan con dulce de leche, Javi. O panqueque. Y bueno, es un clásico. Es un clásico. Lo de panqueque no sé si tiene alguna connotación, no sé por qué me dijiste. No estaría, no fue invitado justamente. No fue invitado. ¿Una empanadita no les prometieron ahí en la puerta? Y estamos acá. Yo creo que sí, ¿no? Los colegas, estamos acá en la puerta. Espero que no llueva porque está bastante cerrado. Pero te decía, cuando entró Mirajel Pichetto, bueno, fue recibido por todos sus colegas. Ahora sabemos que en las últimas horas fue ya invitado a la reunión de gabinete. Así que buena acogida para Mirajel Pichetto en esta pata peronista de Cambiemos. Sí, esto...